La propaganda de Putin hacia Ucrania en esos primeros momentos, cuando hablaba de la desnazificación, lo que estaba haciendo era precisamente utilizar algo que ha hecho Putin en los últimos años, el vocabulario y el léxico de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, para poner a Putin en la situación del liberador de Ucrania. La idea inicial era que Putin va a liberar Ucrania de su propio régimen nazi. No hay guerra sin propaganda. De hecho, la propaganda de la guerra empieza antes de la guerra, lo hemos estado hablando para justificarla. La propaganda de la guerra continúa después de la guerra y se mantendrá en el recuerdo de esos dos pueblos como mínimo durante, por desgracia, décadas. Todos los bandos en conflicto, y no solo Rusia y Ucrania, sino otros países, ponen en marcha sus mecanismos de propaganda. Ucrania también. Es cierto que cuando hay un país agresor, es el país agresor el que tiene el peso de la justificación. Es decir, tú tienes que justificar por qué has dado, por qué has invadido un país. Y te pone en una situación mucho más compleja desde el punto de vista de la propaganda, porque es mucho más fácil entender la propaganda ucraniana del país que se está defendiendo. Este conflicto lo podemos ver como un conflicto muy del siglo XXI en el sentido de los medios de comunicación. Es verdad que ahí tenemos redes sociales que no había antes y que esto se está utilizando intensamente para la propaganda en este conflicto. Pero desde otros aspectos es una guerra bastante tradicional en temas también de propaganda. Los mensajes son los habituales, las formas de desinformación son las habituales, solo que esta vez, además de por los medios tradicionales, pues están llenando las redes. Lo que sí podría ser algo relativamente nuevo, aunque también hay antecedentes, es que los medios de comunicación se han contagiado del ritmo de las redes sociales. Es decir, esta idea de que la información debe ser actualizada al minuto, casa mal con el trabajo riguroso del periodista, porque no hay tiempo para hacer las comprobaciones necesarias para no estar difundiendo información falsa, por ejemplo, si yo tengo que actualizar permanentemente mis informaciones. Y a esto hay que sumar un problema grave que tiene el periodismo desde hace tiempo, que es la precariedad absoluta, por ejemplo. Y es muy importante cuántas vidas se han perdido ya en dos meses de guerra. Esto no lo sabemos. Entonces estamos hablando de información absolutamente esencial, de la que no podemos decir nada con certeza. Ahora mismo, a pesar de esta sensación de estar viviendo la guerra en directo, que es la que nos da tener mucha información sobre un conflicto, pero cuando te pones a desgranar y quieres saber cosas concretas, te das cuenta de que no nos estamos enterando del todo de lo que está ocurriendo allí dentro. Es la impresión de estar informados al minuto, pero realmente no estamos informados de lo importante al minuto. Estamos repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Esto es importante. Que no tengamos... Que sepamos repensar todo lo que está poniendo encima de la mesa esta guerra. Y digo que no soy optimista porque tenemos un sistema de medios de comunicación que normalmente se dedica a un par de temas y explota ese par de temas como si fuese lo único que está ocurriendo en el país. Y cuando acabe, ojalá sea muy pronto, esta guerra, a lo mejor volvemos a hablar de las diferencias entre los dos candidatos del PP o los dos candidatos del PSOE y nos olvidamos de pensar todo lo que es esta guerra ha puesto encima de la mesa. Gracias. 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 Gracias.